Durante el desarrollo de una entrevista con el excandidato independiente por Mixquiawala, Irán del Castillo, una persona del género femenino intervino para denunciar ante los medios de comunicación y elementos de la policía municipal y estatal supuestos actos de intimidación y violencia por parte de un grupo de personas que se encontraban a bordo de una unidad particular. Esas irregularidades que te están externando son las mismas que nosotros tenemos y que todos los demás partidos tienen. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata esto? Porque si hablas de democracia, pues la democracia significa que es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo, nosotros queramos o no, debe de ser respetada. Pero la voz del pueblo se respeta cuando hay transparencia. Y bueno, precisamente, ahorita lo que se reprocha es que... Es que la delincuencia llegó aquí desde el día del voto. La delincuente fue aquí desde el lado de ese lado. Todos tranquilos, todos tranquilos. Pero no hay algo que la policía, sino nosotros hay que entrar. No hay evidencias, por favor. Ya va el personal de la policía estatal con ella. Que se baje el señor y quería, porque fue a sacarme fotos de mi camionete, no puedo decirte y cosas. Por eso están accesibles ellos también, pero es algo indebido lo que también están haciendo. No es indebido, ¿eh? No, estamos todos en su derecho, creo que todos estamos aquí. La delincuente está haciendo algo malo. Que vean, se van de aquí. Que se identifiquen la persona esta que está aquí. Es vecino de aquí del presidente. Por eso que la enseñen. No hay ningún problema. No vamos a entrar en ninguna constitución. Que la enseñe su teléfono. Pero la señora nos vino a amedrentar, porque nadie la ofendió. Usted también lo grabó a él, señora. Sí, pero él fue y me puso la... Sí, pero usted también. Usted vino y nos puso el teléfono a todos en la cara. No, no te lo puso en mi cara. No, así no me lo puso en mi cara. Te enseña la grabación. No, nos puso en la cara, se lo puso en mi cara. Te enseña la grabación. No, nos vamos a amedrentar ni venimos a perder un conflicto. Por la preocupación del municipio. No, no más por la votación. Vamos. Estamos preocupados por nuestro voto. Por nuestro voto. Que se... ¿Qué significa, Poli? Ya, ya se identifica. Que sea de aquí, que sea de acá. Que sea de aquí. Pero las señoras vienen a que sirven y van a cuidar todos. La integridad de nuestro voto y de nuestra decisión que tomamos nosotros como ciudadanos. Entonces no venimos a amedrentar, no venimos a amedrentar ni a pelear con nadie. Somos ciudadanos, no traemos ningún partido, ni ninguna gorra, ni ninguna playera. Yo te pregunte, ¿por qué fue y me sacó fotos? Ya nos identificamos. ¿Por qué pusiste la puta eléfono? ¿A ver que sube su teléfono? Aquí está mi letrificación de Miskiawala, su vecina de Miskiawala. Y estoy peleando, estoy aquí porque la señora nos viene a amedrentar, ¿sí? No, no se me doy. Nos viene a amedrentar, nos viene a grabar. No, no seas más o... A ver señora, vino y nos gritó. Estaba viniendo a levantar bolsas, la señora nos vino a gritar pendejos, y está en su video. Sí, así lo digo. La señora, ¿ah, está en su derecho de ofenderme? Somos vecinos de aquí en Miskiawala, y no vamos a sacar el dinero de los casos. Ya está aquí la autoridad de un lado que se me da. Gracias a todos, gracias. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.